Bueno, pues muy buenos días a los medios. Me agrada mucho hacer esta presentación porque el próximo 23 de julio, a las 21 horas, volverá a sonar la música en la finca Mesegosillo de Hoyos del Espino en Ávila. Tras dos años de pandemia, sin la posibilidad de celebrar acontecimientos multitudinarios a causa de la COVID-19, vuelve Hoyos del Espino, vuelve Músicos de la Naturaleza, vuelve uno de los festivales más consolidados y reputados del panorama musical de nuestro país. Lo que hacemos hoy es presentar el cartel, aunque bueno, hay diferentes filtraciones o apuestas de los medios, lo importante es ratificar que el cartel va a ser el siguiente, el artista principal va a ser C. Tangana. Hemos apostado como cabeza de cartel por el artista español que más discos ha vendido en el año 2021. Presentará su gira tan aclamada sin cantar ni afinar. Espero que cante y afine lo más posible en Hoyos del Espino. Pero bueno, es una gira que está batiendo récords de asistencia en todos sus conciertos. No es un cantante, es un show, ¿no? Lo que tenemos ante nosotros. Es un espectáculo musical, una auténtica película musical que interpretan 20 músicos durante cerca de dos horas, con un escenario brutal de luces, mobiliario, hasta tal punto que va a tener un escenario especial. Por primera vez en Hoyos del Espino va a haber dos escenarios. Un escenario para C. Tangana y otro escenario para los otros artistas que ahora comentaré. Va a estar acompañado de, como siempre suele hacer en sus giras, de amigos, intérpretes que han participado en su último disco, El Madrileño, y que ha supuesto una auténtica revolución en el panorama musical de España y que ha permitido releer la música española, la tradicional, la tradición musical española, ¿no? Por lo tanto, va a ser un gran espectáculo. Hay que pensar que C. Tangana es el músico español del momento. Estamos hablando de que sus vídeos tienen visualizaciones, pues por ejemplo, Tú me dejaste de querer, 157 millones de visualizaciones en YouTube, ¿no? En Spotify, pues tiene 13,7 millones de oyentes y la canción Tú me has dejado de querer, 258 millones de descargas. Con lo cual estamos hablando de un artista, el artista más nivel ahora a nivel nacional en España. La gira está batiendo récords, la gira sin cantar al final, la vez que bate récords de asistencia y de crítica, tiene una producción muy cuidada y, desde luego, si a eso le unimos el marco de Gredos, pues va a ser un espectáculo único y, desde luego, irrepetible, que va a tener una gran atracción sin duda ninguna. Llevar esta producción a Hoyos del Espino no es fácil, no es hacer un festival en un estadio de fútbol de una capital, ¿no? Es llevar a Hoyos del Espino, a la Sierra, a Gredos, toda una infraestructura y una logística muy importante. Ha sido un gran reto que el equipo de la consejería, y aquí tenemos a José Manuel Jiménez, consejero de la Oso Macil, y tenemos a Javier Valenzuela y, por supuesto, también al responsable de la Fundación de Patrimonio Natural, que nos acompaña y que son los artífices de que todo esto sea posible. El cartel no solo es Cetangana, que es el que va a actuar en primer lugar, hay previamente dos artistas más. El primero va a ser Leiva, Leiva que también será el primer artista junto con Iván Ferreiro. Es decir, Iván Ferreiro y Leiva van a actuar en Hoyos del Espino y van a ser los que van a empezar en otro escenario. El espectáculo es necesario dos escenarios porque la producción que lleva, lógicamente, Cetangana, sería imposible preparar el escenario de unas actuaciones a otras. Por lo tanto, eso nos ha complicado bastante la producción, pero en definitiva pretendemos que esta jornada de músicos en la naturaleza sea como siempre ha sido, algo especial, distinto y de un nivel no conocido. Repito, Leiva será el primer artista en subirse al escenario con su nuevo disco Cuando te muerdes el labio. No es la primera vez que va Leiva a Gredos, ya estuvo en el año 2009 con pereza, acompañado en aquella ocasión el artista principal era Miguel Ríos y, por lo tanto, conocido de Gredos. Igual que Iván Ferreiro, que también será el artista que va a cantar antes de Cetangana junto con Leiva y que también ha estado justo en esa misma edición en Hoyos del Espino. Por lo tanto, el espectáculo está servido, la atracción está servida. Estamos hablando de un concierto sin igual ahora mismo de tres artistas del primer nivel del panorama nacional y que va a ser algo verdaderamente que no se puede uno perder. Sobre esta edición, que es la decimoquinta edición de músicos en la naturaleza, nosotros hemos considerado que este año tocaba a los artistas españoles. Estamos hablando de dos años de pandemia donde han sufrido de forma muy especial el mundo de la música y el mundo de la música no solo son los artistas, son los técnicos de sonido, son los técnicos de montaje, son todos los servicios que giran en torno a la producción del evento musical. Han sufrido de forma importante. Entendíamos que debíamos estar con la música española y que, por lo tanto, si siempre ha tenido un marchamo de música extranjera este festival, yo luego repasaré los artistas que ha tenido este año, queríamos darle un marchamo nacional y llevar a lo mejor del panorama nacional. Es nuestra obligación, ayudar al sector en los momentos tan difíciles, especialmente con la repercusión que tiene músicos en la naturaleza en el sector musical a nivel nacional y también a nivel internacional y que, por tanto, la música española fuera la que sonaba. También se puede alguien preguntar, pero bueno, ustedes han cambiado el paso, el tipo de música. Efectivamente, el origen de músicos en la naturaleza fue un origen en el año 2006, que siempre se apostó, por supuesto, con artistas de amplísima discografía y de primer nivel y de primera tradición. Y el público se orientaba a un público, la franja entre 40 y 50 años, que entendíamos que era un público que buscaba, con poder adquisitivo y que buscaba ir a la naturaleza. Creemos que hay que hacer un guiño a la juventud, a un público más joven, a un público que son los hijos de las personas a las que nos hemos dirigido siempre, porque creo que comparten gusto por esta música y comparten gusto por la naturaleza y comparten gusto, por lo tanto, por buscar el patrimonio natural. En consecuencia, es un guiño a la juventud que siempre busca y busca cada vez más entornos no urbanos a la hora de sus preferencias. Y desde luego, si los combinamos con las preferencias musicales, pues yo creo que el efecto está servido. ¿Por qué? ¿Qué es Músicos en la Naturaleza? ¿Por qué la consejería se dedica, la Junta de Castilla y León, a eventos musicales? Bueno, no es un evento musical, es un evento de compromiso con el medio rural, es un evento de dinamización del medio rural, es un evento para el reto demográfico, es un evento para dar actividad económica y dar foco a nuestro medio natural. Estamos hablando de que el 91% de los que encuestamos en Músicos en la Naturaleza y la última edición del año 2019, que recuerdan fue un concepto importante, hubo más de 12.000 personas, el 91% vuelven a la zona porque conocen la zona y verdaderamente quedan encantados y maravillados y vuelven. Por tanto, tiene un efecto inmediato, que es el efecto de esos días donde se llena toda la comarca, hoteles, tiendas, restauración, pero tiene un efecto también inmediato y el efecto inmediato es el conocimiento y la vuelta de todas estas personas a Gredos, a Ávila, a Castilla y a León. Por tanto, tiene un impacto muy importante desde el punto de vista económico. Hablando sobre la edición y sobre la organización, pues podemos decir que va a haber una organización importante, ya saben que siempre hay en torno a 800 personas que van a trabajar allí en materia de infraestructura, estamos hablando de protección civil, hablamos de la Guardia Civil, hablamos del hospital de campaña, hablamos de voluntarios, con una cuidada gestión medioambiental, es decir, en la finca donde se celebra Músicos en la Naturaleza, al día siguiente, a la misma hora, no hay ni un papel en el suelo, se cuida tremendamente, no solo con los kits de entrada para evitar que cigarros y que determinados elementos contaminantes vayan a la finca y en todo caso se hace una limpieza absoluta de manera que queda en el mismo estado en el que se encontró. Hemos programado todo tipo de actividades y desde luego la ayuda del transporte público. Hasta Ayuda de los Pinos se podrán adquirir billetes de autobús que van a salir desde Ávila, desde León, desde Zamora, desde Salamanca, desde Madrid, desde Segovia, desde Burgos, Valencia, Valladolid, Cáceres, Plasencia y Béjar. Y luego también va a haber unas lanzaderas, unas lanzaderas que van a salir a las cinco y media, a las seis y a las seis y media y de vuelta en horarios también adecuados al fin del concierto. Esas lanzaderas van a tener dos rutas, una ruta es Candeleda-Arena de San Pedro-Hoyos y otra ruta de lanzadera va a ser Barco de Ávila-Hoyos y desde luego van a parar en todas las localidades que transcurren durante este trayecto. Lógicamente para adquirir una entrada de este tipo de transporte público hay que tener la entrada del concierto y por lo tanto es un transporte exclusivo a disposición del concierto. La tradición de Músicas a la naturaleza todo el mundo la conoce, estamos hablando desde el año 2006, es la decimoquinta edición, el último concierto, recuerdas, hace el año 2019, es que ha pasado mucho tiempo y por tanto es una gran satisfacción poder hoy decir que volvemos a otra muestra más de normalidad con este concierto. Acordaos, el último concierto el 29 de junio, actúo nada menos que Ross Stewart y Waterboys y Rullo y la Contrabanda, por lo tanto un concierto también impresionante con más de 10.000 personas, repito, que todos nos han dejado un gran recuerdo. Y en el pasado, pues leo, Bob Dylan, Mark Knopfler, Sting, Deep Purple, The Beach Boys, John Fogarty, Dolores Sorriordan, Maná, artistas nacionales como Joaquín Sabina, Rosendo, Loquillo, Tequila, Manolo García, Fito, Los Secretos, Sanachapop, por lo tanto la nómina de artistas en estas 15 ediciones es extraordinaria y viene ahora a engrosar con estos tres artistas que hacen honor a la categoría del concierto. En estos 14 años calculamos en torno a más de 150.000 personas las que han podido disfrutar de Gredos y por tanto también desde el punto de vista del impacto socioeconómico ha podido Gredos disfrutar de esta actividad. Calculamos un impacto económico cercano a los 20 millones de euros en el territorio y desde luego es un concierto esperado y sabemos que hace ilusión en la zona que vuelve Músicos de la Naturaleza a Hoyos del Espino. Y ya termino, sin prejuicio de que las preguntas que me pueden hacer, diciendo que el día 20, el día 20 de mayo, presentaremos la otra actividad de dinamización rural en Riaño, que es Músicos en la Montaña. Es decir, aparte de Músicos de la Naturaleza en Ávila, Músicos en la Montaña es una actividad musical similar que hacemos la Junta de Castilla y León en Riaño y el día 20 haremos la presentación en el mismo Riaño del cartel y las circunstancias de Músicos en la Montaña, que va a ser también un concierto importante de artistas también de primer nivel y que va a conllevar lo que pretendemos, esa dinamización turística, económica y social de estos territorios. Y bueno, sin más, repito, agradeciendo nuevamente el papel realizado por todo el personal al servicio de la Junta de Castilla y León, al servicio de la Fundación de Patrimonio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que están aquí los responsables conmigo, ese trabajo tan importante, no fácil, porque en definitiva las producciones han estado paradas dos años, ha costado mucho andar en las contrataciones y en establecer toda la logística necesaria para garantizar el buen éxito de la iniciativa del concierto. Repito, felicitándoles, pues también os agradezco a vosotros que estéis aquí y a vosotras, porque en definitiva de nada vale si no lo difundimos, si no se conoce, si no hacemos la mayor difusión posible. Las entradas estarán a la venta, ¿cuándo, querido? El martes. Las entradas están a la venta a través de la página web de músicos en la naturaleza, que irá en la nota de prensa, al precio de 65 euros. Y bueno, pues lo que pedimos es que todo el mundo se apunte. El que quiera ir y quiera tener alojamiento, que se mueva ya, porque en definitiva hay una serie de círculos de alojamiento, lo que hay entre ellos del Espino, es una localidad pequeña y tiene una cabida muy limitada, pero hay diferentes círculos, para eso tenemos las lanzaderas, para que las personas no tengan que utilizar el vehículo propio. Hay que tener mucha prudencia en la utilización del vehículo, por si se toma alguna copa, y lo que hay que disfrutar y pasarlo bien, pero con absoluta seguridad. Agradecer también desde aquí, y con esto termino, la labor que siempre realizan todos los instrumentos de protección civil, desde los voluntarios de protección civil, desde luego todo el personal de seguridad que contrata a la Junta de Castilla y León, la Guardia Civil de Tráfico, que hace una labor enorme por garantizar la seguridad del tráfico, y por supuesto todos los profesionales médicos del sistema público de salud de Castilla y León, allí hay un hospital de campaña con médicos, enfermería, ambulancias, uvis móviles, y en definitiva garantizar la seguridad de tantos miles de personas durante el evento. Nunca ha habido grandes sucesos, pero siempre hay torcimientos, hay determinados pequeños incidentes, que sepan que allí hay una estructura médica de atención que garantiza esa seguridad. Y queremos agradecer a todos estos servicios el papel que han realizado todos estos años, repito, el número de entre 800 y 900 personas que todos los años, año tras año, en Hoyos del Espino, nos hacen sentirnos absolutamente seguros. Y sin más, pues quedamos a disposición de las preguntas que nos podéis hacer. Buenos días. ¿Cuál es el orden de las personas que nos han realizado? Vale. Eso es. A las nueve empieza el concierto, en uno de los escenarios, y empieza Leiva e Iván Ferreiro. Por ese orden, Javier. Iván Ferreiro y Leiva. Bueno, es que a mí me gusta especialmente Iván Ferreiro, entonces, bueno, pues es el primero que actúa, ¿no? Eso es a las nueve de la noche. Y a continuación, esos dos conciertos durarán en torno a unas dos horas y después se producirá, casi sin solución de continuidad, de ahí los dos escenarios, el espectáculo de Cetangana. En total van a ser en torno a cinco horas de música, cinco horas de música entre los tres. ¿Y lo que es la apuesta de Cetangana va a ser en las dificultades para mover la logística del sur y de la semana? ¿Va a ser semejante a lo que se ha podido ver en el principio? Sí, 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 sí. O sea, el espectáculo es el que es, el montaje que tiene Cetangana es el que es, y si no, no se podía haber hecho en el principio. Nos hemos preocupado de que tenga la estructura necesaria para que sea, y que se haya atrevido a llegar esto a Gredos, ¿no? Que también, por parte de Cetangana, es una apuesta que hay que agradecer también, porque es mucho más fácil actuar en otros sitios, ¿no? Sin embargo, pues se ha atrevido con Gredos y, bueno, en el sentido, pues estamos encantados. ¿Y los artistas? ¿Y los artistas? No, eso es él dentro de su libertad de concierto, es el que tiene que determinar quién le puede acompañar. Todos sabemos quién les acompaña en los distintos conciertos, pero es libertad del artista el que esté acompañado con unos o con otros. ¿Es así? ¿Rafa Gómez? No tenemos concretamente exactamente quién le puede acompañar. Rafa Gómez, el director de la Fundación de Patrimonio Natural de la Consejería y que es, pues también, junto con José Manuel Jiménez y Javier Valenzuela, los responsables de que todo esto funcione y que haya venido funcionando todos estos años, nada menos que 15 ediciones. Bueno, yo creo que eso implica más de la zona. Hay que pensar que esas 12.000 personas, 11.000, 10.000, 13.000 que van allí, no utilizan solo los alajamientos de la zona, es imposible. Tenemos Ávila Capital, que tiene mucho movimiento durante esa temporada y las grandes localidades alrededor, el Barco, Arenas, Canteleda, es decir, es algo que se nota en la zona, pero no en la zona, en la provincia. El concierto tiene un impacto muy importante desde el punto de vista económico. Y no solo, repito, no solo hay que ver el efecto inmediato, que es un efecto importante, no, el efecto mediato, es decir, que nosotros nos preocupamos por hacer encuestas y saber quiénes vuelven, quiénes vuelven, que el 91% de las personas manifiestan su voluntad, intención y decisión de volver, implica que eso es lo que tratamos de conseguir, que no sea una cosa de dos días o tres días, sino que tenga un impacto más estable. ¿Se puede acordar cuando estamos con la época de un festival? Por supuesto. ¿Se puede acordar cuando estamos con la época de un festival? ¿Se puede acordar cuando se quedan también con la época de un día? Exacto. ¿Se puede acordar cuando estamos con la época de un festival? Eso es, eso es. Y hemos llevado siempre ahora los que son los padres y ahora llevamos a los hijos, ¿no? Vamos a abrir un poco el paraguas de atención. Antes, cuando agradecí, quiero agradecer también la labor del personal medioambiental, los agentes medioambientales. Hay que tener en cuenta que estamos en una zona natural, una zona muy concentrada desde el punto de vista forestal y, por lo tanto, hay que garantizar también que no haya ningún problema desde el punto de vista de incendios forestales y que también estén para garantizar que el concierto no tenga ninguna incidencia, ninguna emisión negativa en el medio natural. Y la verdad es que en eso también el personal de campo, nuestro personal de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, están también pendientes y hay unos retenes especiales para garantizar que nunca pase nada. La seguridad 100%, pues hay que tender a ella, ¿no? Y trabajamos para que eso sea así. Por lo tanto, les añado en el capítulo de agradecimientos. Y luego agradecimiento también a la ciudadanía, ¿eh? Porque la verdad es que en estos, y si me corregís, yo estoy aquí en la Junta desde el año 2015 y la verdad es que en todos los eventos el comportamiento ciudadano es impresionante. La limpieza, es decir, aunque hay unas brigadas que hacen un barrido al día siguiente para que a la misma edad del concierto aquello esté como estaba antes de empezar los montajes, hay que reconocer que hay un gran compromiso y una gran concienciación y realmente es que se tiran muy pocas cosas al medio natural, ¿eh? Por parte de la gente. Y eso indica, yo creo, que el ambiente y el tipo, o la tipología de personas que van es una tipología concienciada con el medio natural y respetuosa. Perdón, ¿no te entendí? Ah, el aforo. Bueno, el aforo, nosotros lo que tenemos previsto, el aforo da para mucho, pero nosotros tenemos un límite de 15.000 personas, no por el terreno, porque el terreno podría admitir mucho más, sino por los servicios, por los accesos, por protección civil. No consideramos que, no vendemos ni tenemos previsto nunca que entren más de 15.000 personas en el recinto para poder tener garantizada 100% la seguridad en todos los sentidos. El festival no tiene presupuesto de la Junta de Castellón. El festival se autofinancia, se autofinancia con las entradas, se autofinancia con los sponsors y con las empresas que patrocinan el concepto. Por tanto, el coste de dinero público para la Junta de Castellón es un coste cero. Sí, es un cálculo prudente, porque, como bien ha dicho nuestro querido amigo, puede estar en torno de los 3 a 5 millones de euros por edición. Por lo tanto, entendemos que el impacto es mayor, es muy difícil de medir, estos son parámetros que son muy difíciles de medir, no hay una estadística y es imposible determinarlo, pero el impacto es, ese impacto de 20 millones es un impacto prudente, porque solo tiene en cuenta, en todo caso, cálculos de los efectos inmediatos, no tiene el cálculo de los efectos inmediatos que los tiene. Sí, bueno, 5 millones, yo he dicho de 3 a 5, dependiendo de la edición, ha habido distintos momentos, y repito, ese cálculo más generoso es el cálculo inmediato e inmediato, es que sería el más justo y el más correcto. Bueno, pues nada, os espero en Hoyos del Espino. ¿De acuerdo? Muchas gracias por estar aquí. Gracias.